El barrio plateado por la luz Rumores de milón Que es toda mi portugués Hay un fuelle que resombra Con la cortada visora Miente aquí que una peleja Lita como una flor Espera con veja Bajo la quieta luz de un farol Barrio, barrio Que tenés en alma inquieta de un berrión Sentimental venga Rueda Todo el barrio manejo melodía De arraba viejo Barrio Perdona si al evocarte Se me pianta un lagrimón Que al rogar en tu pedra Su beso con honga que te da Mi corazón No 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 Música Música Que al rogar en tu pelea es un beso prolongado que te da mi corazón Música